Nick Gordon, ex novio de Bob y Christina Brown, hija de la famada cantante Whitney Houston, murió el pasado 1 de enero a los 30 años de una sobredosis de heroína, de acuerdo con el informe toxicológico que fue revelado este viernes por las autoridades. El reporte del médico forense, al que tuvo acceso TMZ, señala que la autopsia que se le practicó a Gordon un día después de su deceso en el condado de Seminole, arrojó que también se le hallaron restos de Narcan, una sustancia que es utilizada para tratar a personas que han tomado un exceso de opiáceos. Ese día, cuando el personal del 911 llegó a brindarle atención, el ex novio de la hija de la cantante y actriz fallecida también presentaba un paro cardiorrespiratorio, y según la llamada al mencionado teléfono de emergencia, una sustancia negra salía de su boca. Aun cuando fue trasladado de inmediato a un hospital, murió 7 horas después. El informe detalla que la víctima no presentaba lesiones traumáticas significativas.